Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13 dice Y ahora permanecen Está hablando Pablo, el apóstol que no convivió con Jesús en persona Está hablando Pablo, el apóstol que no estuvo presente Cuando Jesús estaba vivo Pablo emergió unos años después de que Jesús había crucificado Había sido crucificado Y sin embargo, Pablo tiene los consejos más profundos Y a él le fue revelado Cómo se debe de comportar la iglesia Así como Moisés Recibió la ley Para el pueblo de Dios Y que el pueblo de Dios Anduviera en el desierto y pudiera comportarse Para llegar a la tierra prometida Así el apóstol Pablo Recibió la revelación De cómo deben de vivir los cristianos En los últimos tiempos Desde el momento en que se fundó la iglesia En el día de Pentecostés Hasta el día que él regrese Él se le reveló Lo que tiene que hacer un cristiano Cómo tiene que vivir Cómo tiene que comportarse Inclusive en la iglesia Y esta carta a los corintios Es una carta de Pablo a una iglesia cristiana Que por cierto no era de origen judío Era una iglesia de gente pagana De gente que había sido pagana Pero hoy aunque no eran judíos Ya eran cristianos Entonces este es el consejo Este es el mandamiento Que Dios le dio a Pablo Para decirlo a las iglesias Y hoy casi dos mil años después de eso Estamos aquí para escuchar el consejo Pablo está hablando en este capítulo Acerca del amor De que es el camino más excelente Que todos debemos tener En la vida cristiana El fruto del espíritu De donde vienen los demás frutos El comportamiento más alto Y más excelso Que los cristianos deben de tener Es el amor Y por eso Pablo se lleva Toda una carta para hablar de él Usted lo ha leído Pero me voy a enfocar En el versículo 13 Dice Y ahora Permanecen la fe La esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos Es el amor Para entender lo que dijo Pablo Primero necesitamos saber Qué es la fe Qué es la esperanza Y finalmente Qué es el amor Estoy hablando bajo el tema Mente positiva Mente positiva Contra mente Negativa Y qué es lo que Dios dice Que tenemos que hacer Y cómo dice que tenemos que vivir Para estos tiempos Que nos tocaron vivir Ya le dije Que no es fácil Mantener una mente positiva Cuando estamos mirando alrededor Cuántas cosas pasan Por esa razón El diablo Se está ocupando De hacer que los Que los habitantes De este planeta Se relajen Que olviden sus penas Y sus dolores Ya no solamente A través de las drogas A través del alcohol A través de la pornografía Hoy el diablo Sabe muy bien Que no es fácil Mantener una mentalidad Positiva En tiempos difíciles Y ahora Sabe Que la única Manera De atrapar A los que no quieren Ir a las drogas Y al alcohol O a la pornografía Es A través de las redes sociales Y es a través De las redes sociales A través De las series De televisión A través De los videos Y de los programas Que hoy miramos Por internet Que mucha gente Parece que está Evadiendo La pena Y el dolor De la vida Hay muchos amados Que Llegan preocupados Pero cuando se meten A sus redes sociales Se les olvida Su preocupación Hay cristianos Que traen Un problema Encima Porque en el trabajo Porque en el negocio Porque en sus actividades Diarias Fueron Ofendidos Lastimados Heridos Y lo que hacen Es que llegan A la casa Y prenden La televisión Se meten A Netflix Amazon Prime Y ahí están Clavados Dos, tres horas Hasta tres películas Se miraron En fin de semana Parece que Todo se les olvidó Y que es lo que sucede Que cuando salen De esas tres O cuatro películas De fin de semana Parece que descansaron Parece que los problemas Se fueron Parece que dicen Ya me relajé Y ellos creen Que ese es el antídoto Para estos tiempos Pero ese es el error Grandísimo Y por eso El apóstol Pablo Nos previene Y nos dice Que hay caminos Excelentes Que Dios Nos demanda Y uno de ellos Es buscar el amor Pero previamente Da una explicación De que es el amor En el versículo Anterior Dice En el versículo Cuatro Que es el amor Verdadero No la pasión No el enamoramiento No la lujuria El amor Se caracteriza Porque da Sirve Comparte Ofrece La lujuria O el enamoramiento Solo pide Solo quiere recibir Solo quiere tener Por eso Pablo aclara Que el amor de Dios Y que él espera Que lo tengamos nosotros Porque fue derramado Por su Espíritu Santo El día que creímos Él dice Que el amor Primera de Corintios Trece cuatro El amor es sufrido Es benigno Es decir Le devuelve el bien A la gente Aunque haya recibido mal Eso quiere decir Benigno Que tú hagas el bien Aunque te hayan hecho el mal Además He sufrido Porque el verdadero amor A veces duele Cuántas mujeres Cuántas madres Sufren Mirando a los hijos Que se descarrían Y uno dirá ¿Por qué lloras? Tu hijo Se fue de drogadicto ¿Por qué lloras madre? ¿Por qué lloras? No lo merece Tu hijo es un delincuente ¿Por qué lloras por él? Así es el amor Hay ocasiones En que la madre Va a sufrir Y va a llorar Por amor Porque ella desea Lo mejor Porque ella quisiera Ver otra cosa En ese hijo Descarriado El amor verdadero Siempre sufre Pablo dijo también Por el Espíritu Santo Que no solamente Es sufrido Sino también Benigno Es decir Devuelve el bien Aunque le hagan el mal No es cactancioso Es decir No es orgulloso No es de que yo te di Yo te amé esta noche A ver si mañana me amas Pablo dice Que además de ser Además de que no es cactancioso No se embanece No se inflama La gente que ama No cree que es la mejor Al contrario La gente que ama en verdad Nunca piensa que es mejor Que los demás No se embanece Dice también No hace nada indebido El verdadero amor No busca cosas malas Cuando el novio te diga Que le des una muestra de amor Mándalo por un tubo Porque lo que te está pidiendo No es ninguna muestra de amor Simplemente Él tiene lujuria Y está buscando tu cuerpo Así que el amor No hace nada indebido No busca lo suyo Es decir No es egoísta La gente que ama De la verdad No está esperando Que le devuelvan lo mismo Porque el amor de Dios No es egoísta No piensa solo en lo suyo Sino en lo de los otros Aquí dice también Que no se irrita No se enoja No diga usted que ama Cuando está usted irritado Con la persona que ama Hay personas que están enojadas Por estar amando Entonces no es amor Aquí dice No guarda rencor El amor verdadero Hace que se nos olvide Lo que nos hicieron De malo Hace años atrás El amor verdadero Impide que nos acordemos De los errores Y que no estemos Recalcándolos O recordándolos Porque eso es rencor Rencor sucede Cuando tú estás Pensando en lo que te hicieron Hace años atrás Y no se te olvida Y no digas que amas Aquí dice también No se goza de la injusticia El amor verdadero Es justo Y siempre busca La rectitud Más se goza De la verdad Cuando hay amor Siempre buscamos La verdad No la mentira Ni la injusticia Y dice también Otra vez Todo lo sufre Dos veces El apóstol Pablo Dice Que el amor verdadero Es sufrido Todo lo sufre Todo lo cree En otras palabras Cuando amas Crees ¿Me escuchó? Cuando amamos a Dios Todo lo que nos dice Lo creemos Cuando tú amas A tu novio Con el que te vas a casar Tu novio te dice Que se va a ir De vacaciones Tres días Porque se lo pidió Su mamá y su papá Y no pueden llevarte Y tú se la crees Porque lo amas Cuando tú amas A una persona Confías en ella Y sabes que no te está Diciendo mentiras Ni te va a fallar Por eso Por eso aquí dice Que el amor verdadero Todo lo cree Por eso es Que cuando yo amo A Dios En verdad Yo creo Lo que dice Su palabra Si Dios promete Que me va a cuidar Que me va a proteger Si Dios dice Que si busco Su reino Él está allí Para proveerme Lo que yo necesito Yo si digo Que lo amo Entonces tendría Que creer eso Cada vez que una persona Te dice algo Y tú la amas A esa persona Tú no vas a dudar De lo que te está diciendo El amor verdadero Hace que tengamos Verdadera fe Tú confías Y tú tienes fe En aquella persona A quien amas Confías hasta Ciegamente en ella También dice aquí Que no solamente Todo lo cree El amor verdadero Dice aquí Que todo lo espera Es decir El amor verdadero Es paciente El amor verdadero Espera Que las cosas sucedan Como deben de suceder No se anticipa Y no se precipita El amor verdadero Si alguien aquí dice Que el muchacho Con el que sale Dice es que Es mi novio Y dice que Yo soy Su mujer Para toda la vida Pues espérate Entonces Si es así Déjame terminar La escuela En cinco años Nos vemos A ver si es cierto Si después de cinco años Todavía estás interesado En mí Entonces si era amor Pero si no es así Entonces Solo era lujuria Llamar Llamarada de petate Como decimos Los mexicanos Entonces aquí dice Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Mis amados Esto es el amor Vaya hasta el versículo 13 Primera de corintios 13 13 Y ahora permanece La fe La esperanza Y el amor Y el amor Estos tres Pero el mayor De estos tres Es el amor ¿Por qué? Alguien dirá Bueno primero Explícame Que es fe La fe Es la seguridad Es la certeza De lo que estamos esperando Todo aquello Que anhelamos En el futuro Cuando decimos Que tenemos fe Todo aquello Que vemos En el futuro Y que deseamos Tener El que dice Que tiene fe Ya lo tiene Aunque no lo toque Aunque no lo palpe Aunque no lo vea Aquella persona Que dice Que tiene fe Ya lo tiene Es como La mujer embarazada Que no toca Bueno Que no vea Su bebé Quizá lo toca Se toca el vientre Se toca La pancita Y ella cree Que adentro Está el bebé Pero todavía No lo ve Todavía no está La sustancia Del bebé Al menos Visible Pero ella sabe Que nueve meses O en cuatro O en cinco meses Va a cargar un bebé Y está tan segura Que ya compró Las chambritas Que ya compró Los biberones Está tan segura De cargar a un bebé Que aunque no lo ve Sabe que pronto Lo va a abrazar Y lo va a besar Eso es fe Aquello que deseamos Tener Aunque no lo veamos Aunque no lo toquemos Estamos bien seguros Tenemos la garantía De que ya lo tenemos Aunque no lo toquemos Eso es fe Y déjeme decirle Que la Biblia dice Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Y la fe Siempre Tiene que ver También Con la esperanza La esperanza Y la fe Son dos cosas Diferentes La fe Tiene que ver Con el presente Que aunque no veamos Lo que anhelamos En el futuro Ya lo tenemos aquí Aunque no lo toquemos Eso es fe Pero la esperanza Es un asunto Del futuro Y déjeme decirle Que no debe faltar En la vida cristiana Que es la esperanza Es un sentimiento Es una seguridad Es una actitud De que el futuro Que está por delante De nosotros Es mucho mejor Que el presente Que vivimos Eso es esperanza Esperanza es Que estés seguro Que en el futuro Vas a estar mejor Que lo que vives ahora Pónganme mucha atención Porque de aquí Comienzo La enseñanza Los cristianos Deben de mantener Una mentalidad Positiva Siempre Aunque estemos Esperando un terremoto Aunque estemos Esperando Hambre Aunque veamos El cumplimiento De todo lo que Dios Ha dicho Que va a venir Los cristianos Nunca podemos Pensar Más que Con fe En las promesas De Dios Que se van a cumplir Y que muchas De ellas En presente Ya se cumplieron Aunque no toquemos Lo que andamos Pidiendo O deseando Pero además Dios dice Que los cristianos Deben de mantener Una mentalidad De esperanza Es decir Los cristianos Deben de creer Que el futuro Sea mañana En un mes En tres meses En un año En un En siete años Para decir El año Dos mil treinta Los cristianos Verdaderos Tenemos Que mantener La esperanza Es decir Que en el año Dos mil treinta Si el Señor No viene antes O nos lleva Su presencia Porque vamos A morir Aunque realmente Vamos a dormir Debemos de estar Siempre seguros De que el dos mil treinta Va a ser mejor Que este De que hay cosas Mejores En el dos mil treinta Eso es esperanza Estar Conscientes Y seguros De que en el futuro Las cosas Van a ser mejores Que las que vivo En mi presente ¿Qué sucede Cuando a ti Se te va La esperanza? ¿Qué sucede Cuando tú no crees Que el futuro Es mejor Que lo que vives Ahora? Tú eres capaz Hasta de suicidarte Porque la gente Se suicida Porque perdió La esperanza Quizá eres Una persona Que ha tenido Problema Tras problema Dificultad Tras dificultad Quizá llevas Un tiempo Con ello Y no se Arregla Y no se Arregla Y no se Arregla Y parece Que tú Piensas Que dentro De tres Años No se Arreglará Cuando tú Dejas De ver El futuro Como algo Promisorio Cuando tú Dejas De ver El futuro Como algo Bueno Y lo sigues Viendo Como lo ves En el presente Malo Tú estás Perdiendo La esperanza Y esa Esa es La raíz De los Suicidios La gente Que pierde La esperanza En la vida Está preparándose Para suicidar La gente Que cree Que su Situación Matrimonial No va A cambiar Empieza A amargarse Llega Un momento En que Se abruma Por tanto Problema Matrimonial Pero imagínese Si es Su Segundo Matrimonio Y le está Yendo Igual Que en el Primero Mal ¿Qué sucede? Lleva Una segunda Relación Mal Y lo único Que ella Piensa Es Este es Mi segundo Matrimonio Es una Porquería Yo no sé Para qué Me casé Me quiero Morir Esto No va A cambiar En mi Primera Relación Me fue Mal En mi Segunda Me está Yendo Peor Para qué Busco La tercera No hay Tercera Y por favor No busque La tercera Primero Arrepiéntase Y hágase Cristiano De adeveras Ok Se lo digo Para los que Andan de brazo En brazo De mujer En mujer De hombre En hombre Buscando Parejas Y les ha Ido mal Y le echan La culpa Al ser humano En lugar De darse Cuenta Que tienen Que rendirse A Cristo Jesús Pero hay Tanta Gente Que cuando Le ha Ido mal Y se Ha Repetido El patrón Se ha Repetido El patrón De cosas Malas Lo único Que queda Es pensar Que no hay Solución Que no vale La pena Vivir Que ya No hay Que seguir Peleando Porque nada Va a arreglarse Nada Va a componerse Y llega El momento En que Esa persona Ni siquiera Tiene Buenos Deseos Ni Buenos Pensamientos Es más Hasta tiene Miedo En pensar Cosas Buenas Porque las Últimas Veces Que pensó En cosas Buenas O se Ilusionó Por cosas Buenas Le fue Peor Y la Gente Empieza A tener Miedo Miedo A pensar Positivamente Miedo A pensar Que las Cosas Del Futuro Serán Mejores Que las Del Presente Y cuando Tú Dejas De Pensar Positivamente Lo único Que puede Pasar Es que Te vaya Igual Como Estás Pensando Proverbios 23 7 Así Que Mis Amados Tres Cosas Búsqueme Proverbios 23 7 Tres Cosas Debemos Mantener Los Cristianos De Aquí Hasta Que El Señor Venga La fe La esperanza Y el amor Dios No te Manda A tener Algo Diferente A eso Si eres Un verdadero Cristiano Dios Te Manda A Mantener La fe Y Dios Quiere Que Nuestra Fe Se Mantenga A través De De Oír La Palabra De Dios La fe Viene Por El Oír La Palabra De Dios La fe Viene Por Escuchar Testimonios Por Escuchar Las Predicaciones Por Escuchar Las Enseñanzas De La Biblia La fe Se Fortalece Por Creer Y Por Obedecer Lo Que Está Escrito En Este Libro La Biblia Pero La Esperanza No Se Puede Ir También La Esperanza Es Ese Sentimiento Que Tenemos Los Humanos De Que El Futuro Va Ser Mejor Que Mi Presente Y Por Eso Le Ponemos Ganas Porque Decimos Yo Vivo En La Pobreza Yo Vivo En La Escasez Pero Le Voy A Echar Ganas Me Voy A Poner A Trabajar Me Voy A Poner Estudiar Me Voy A Consagrar A Dios Y Creo Que En El Futuro Esto Va Estar Mejor Que Como Vivo Hoy Eso Es Esperanza Y Todos Los Verdaderos Cristianos Tenemos Que Mantenerla Porque La Palabra De Dios Nos Promete Muchas Cosas Mejores Aún Aunque Conocemos Lo Que Está Escrito Como Final De Los Tiempos Lo Que Está Escrito En Apocalipsis De Todo Lo Que Viene No Podemos Evitarlo Porque Detrás De Todo Lo Que Está En Apocalipsis Está Dios Que Es El Pensamiento De Que Oremos Oremos Para Que No Venga El Anticristo No Es Una Oración Santa No Es Una Oración Buena Señor Por Favor Ayúdanos Porque Pandemia Y Que Vamos A Hacer Es Inevitable Todo Está Escrito Se Tiene Que Establecer Un Nuevo Orden Donde El Anticristo Tendrá Que Gobernar El Mundo Dios Quiera Que Ya No Estemos Ahí Pero Escúcheme Escúcheme Ya Conocemos El Final Usted No Está Preocupado Como Cuando Está Mirando Una Película Usted No Sabe En Que Va Terminar La Película Y Usted Ya Se Acabó Las Uñas Mamá Ay Mamá Y Que Le Pasa Al Actor Principal Que Le Pasa Se Va A Morir O No Se Va A Morir Usted Si Cómas Las Uñas Porque Usted No Sabe El Final Pero Nosotros Si Conocemos El Final Nosotros Si Sabemos Lo Que Le Va Pasar A Los Higos De Dios Nosotros Si Sabemos Que Jesús Dijo El Espíritu Y La Esposa Dicen Ven Y El Que Oye Diga Ven Y El Que Tiene Sed Venga Y El Que Quiera Tome Del Agua De La Vida Gratuitamente Yo Testifico Todo Aquel Que Oye Las Palabras De Las Profecias De Este Libro Si Alguno Añadiere A Estas Cosas Dios Le Traerá Sobre Las Plagas Que Están Escritas En Este Libro Y Si Algune Quitare Las Palabras De Este Libro De Esta Profecía Dios Quitará Su Parte Del Libro De La Vida Versículo 20 Apocalipsis 22 20 El Último Capítulo El Penúltimo Versículo De La Amén Si Señor Ven La Gracia De Nuestro Señor Jesucristo Sea Con Todos Vosotros Pero Antes Antes De Que Leamos Dice El Apóstol Juan Estas Palabras Son Fieles Y Verdaderas Y El Señor Dios De Los Espíritus Ha Enviado A Su Ángel Para Mostrar Todas Las Cosas Que Yo Que Han De Suceder Pronto He Aquí Vengo Pronto Bien Aventurado El Que Guarda Las Palabras De La Profecía De Este Libro Yo Juan Soy El Que Olló Y Vio Todas Estas Cosas Bien Aventurado El Que Guarda Las Palabras De Las Profecías De Este Libro Y Empieza A Decir Aquí Yo Vengo Pronto Y Mis Obras Y El Galardón Conmigo Para Darle A Cada Quien Lo Que Se Merece Cuando Usted Y Yo Conocemos El Fin De La Historia No Tenemos Que Preocuparnos Porque Si Dios Nos Está Diciendo Esto Y Él Me Ama Yo Tengo Que Confiar En Él Si Yo Lo Amo Y Él Me Ama Yo Tengo Que Confiar En Él Y Tengo Que Mantener Mi Actitud De Esperanza Con Mucho Respeto En México Un Partido Político Se Apropió De La Palabra Esperanza Para Hacer Su Eslogan Para Hacer Su Promoción Partidaria Y Le Ponen El Nombre Del Partido Lo Digo Morena La Esperanza De México No Perdóneme Perdóneme Ninguna Cosa De Esta Tierra Ningún Ser Humano De Este Planeta Puede Ser La Esperanza Ni De México Ni De Estados Unidos Ni De Cualquier País La Esperanza Es decir La Esperanza De Nosotros Los Cristianos Es Cristo Jesús Y Esa Esperanza No Avergüenza A Nadie Entonces Ok Comencé Por el Final Comencé Por el Final Entonces Proverbios 23 7 Por favor Vaya Por favor Proverbios 23 7 ¿Por qué Comencé Con el Final? Porque a veces Es lo que Menos Hablamos Los Predicadores A veces Exponemos El Problema Decimos Las Dificultades Pero No Hablamos De La Solución Y Yo Le Acabo De Decir Que Los Cristianos Tienen Que Aprender A Mantener Buenos Pensamientos Aunque El Mundo Se Caiga A Cachitos ¿Por qué Razón Tenemos Que Mantener La Fe? ¿Por qué Razón Tenemos Que Mantener La Esperanza? Y sobre Esos Porque El Amor Tiene Que Mantenerse Por Arriba De Todas Las Cosas Porque Esto Es Lo Que Nos Mantendrá Con Una Mentalidad Positiva Todas Las Personas Con Mentalidad Negativa No Tienen Fe Perdieron La Esperanza Y Desde Luego No Hay Una Pizca De Amor En Sus Corazones Analice A Todas Las Personas Que No Hablan Con Fe Que No Hablan Con Esperanza Usted No Ve Amor Al Contrario Ve Amargura Ve Odio Ve Rencor Ve Resentimiento En Todas Las Cosas De Su Vida No Solamente En Su Persona Sino Alrededor De Ella Todo Es Lo Peor Todo Está Destruido Yo No Tengo Por qué Amar A Nadie No Vale La Pena Hay Cristianos Que Se Han Amargado Y Como Consecuencia Su Manera De Hablar No Es Otra Cosa Más Que Lo Que Piensa Proveros 23 7 Dice Póngamelo Por Favor Porque Cual Es Su Pensamiento Es Su Corazón Cual Es Su Pensamiento En su Corazón Tal Es Él Así Como Tú Piensas Tú Eres Este Versículo Casi Todo Mundo Se Lo Dice Así Como Piensas Tú Eres Por Lo Tanto Nuestra Manera De Pensar Determina Mi Manera De Hablar Escúcheme Se Espera Que Todos Antes De Que Hablemos Pensemos Lo Que Vamos A Decir Porque Como Es Que Yo Puedo Tener Una Mentalidad Positiva Y Porque Es Importante Tenerla Porque De Acuerdo A Lo Que Pienses Es Lo Que Hablarás Y De Acuerdo A Lo Que Hables Es Lo Que Serás Como Persona Y Es Importante Que Usted Yo Aprendamos A Pensar Bien Siempre Positivamente Porque Los Cristianos Verdaderos Tenemos Fe Hay Hay Cosas Que Todavía No Tenemos Pero Van A Venir Porque Tenemos Fe Y Además Esperanza Creemos Que Mi Futuro Será Mucho Mejor Que Mi Presente Creemos Que Vale La Pena Seguir Peleando Porque Hay Muchas Cosas Buenas Que Nos Esperan En El Futuro Eso Es Esperanza Ningún Verdadero Cristiano Salvo Que Este Lastimado Herido Ofendido Salvo Que Se Haya Amargado Su Corazón Podrá Mantener Su Esperanza Y Su Fe Porque De Estos Tres El Más Importante Es El Amor Cuando Los Cristianos Perdemos El Amor Y La Biblia Dice Que Por Causa De La Maldad El Amor De Muchos Se Enfriará Así Dice Mateo 24 12 Y Por Causa De La Maldad El Amor De Muchos Se Enfriará Que Estará Sucediendo En Los Próximos Meses Desde El Punto De Vista Mundano Habrá Más Maldad Y Como Consecuencia La Gente Perderá Su Amor Y Su Manera De Hablar Será Consecuencia De Lo Que Está Pensando Y Que Está Pensando Que No Vale La Pena Seguir Viviendo Que No Vale La Pena Luchar Que No Vale La Pena Esforzarse La Biblia Dice Que En Los Posteros Tiempos Muchos Apostatarán Muchos Renegarán De La Fe Porque Apostasía Quiere Decir Renegar De La Fe Escuchando A Doctrinas De Demonios A Espíritus Engañadores Mucha Gente Va A Renegar De La Fe Porque Antes De Que Venga El Anticristo Tiene Que Haber Apostasía Y Que Es Apostasía Repito Apostasía Es Renegar De La Fe En Dios Y Porque Muchos Van A Renegar De La Fe En Dios Por Tantos Problemas Que Van A Mirar Por Tantas Desgracias Que Vamos A Ver Pero Aún Así Nuestra Mentalidad Tiene Que Ser Una Mentalidad Positiva Porque Sabemos Quien Viene Por Nosotros Porque Sabemos Que Aún Las Necesidades Presentes Pueden Ser Suplidas A Través De La Fe Sin Fe Es Imposible A A Dios Porque Todo Aquel Galardonador De Los Que Le Buscan Así Que Una Persona Con Fe Siempre Va A Ser Galardonada Siempre Va A Ser Premiada No Podemos Perder Ni La Fe Ni La Esperanza Y Mucho Menos El Amor Pero Le Voy A Decir En Esta Hora Cómo Podemos En La Práctica En La Práctica Cómo Podemos Vencer Al Espíritu Que Nos Hace Hablar Mal Porque Estamos Pensando Mal Estoy Hablando Bajo El Tema Mentalidad Positiva Contra Mentalidad Negativa Yo Quiero Que Vaya A Jeremías Capítulo 1 Versículo 4 Rápidamente Jeremías 1 4 Vaya Rápidamente Yo Quiero Mostrarle Por Favor Yo Quiero Mostrarle Cuán Importante Es Seguir Manteniendo Una Manera De Pensar Positiva Y eso No quiere Decir Que Seamos De Esos Motivadores De Esas Personas Que Se Influencian Por Un Motivador Un Motivador Que No Está Basado En Dios Sino En Su Fuerza En Su Poder Humanamente Hablando No Es Motivador Porque No Hay Ningún Ser Humano Ninguna Persona En Este Planeta Tierra Que Pueda Ayudarnos A Mantener La Esperanza Ni La Fe Más Que Cristo Jesús Entonces Yo Tengo Que Tener Mucho Cuidado De Que Mi Único Motivador Sea Cristo Jesús Y Su Palabra Jeremías 1 Versículo 4 Dice Vino Pues Palabra De Jehová A Mi Diciendo Antes Que Te Formas En El Vientre Te Conocí Y Antes Que Nacieses Te Santificare Te Di Por Profeta Las Naciones Versículo 1 6 Y Yo Dije Y Yo Dije Ah Señor Soy Ah Señor Jehová He Aquí No Sé Hablar Porque Soy Niño Que Fue Lo Primero Que Respondió Jeremías Que Realmente Si Era Un Niño Algunos Dicen Que Tenía Como 14 Años Y Para Tener 14 Años Y Ser Llamado Por Dios Realmente Es Ser Un Niño Pero Lo Primero Que Dios Le Dijo A Este Hombre O A Este Niño Fue Lo Siguiente Versículo 1 7 Y Me Dijo Jehová No Digas Soy Niño Porque Si Era Niño Acaso Dios Quiere Que Digamos Mentiras Para Los Que No Sabían La Historia De Jeremías Estúdiela Era Niño Jeremías Literalmente Era Un Niño Quizá Entre 12 Y 14 Años Un Pre Adolescente Para Que Me Entienda Realmente Lo Era Pregúntese Por Que Dios Le Dijo No Digas Eso Acaso Dios Me Manda Decir Mentiras La Respuesta De Esto Está En La Siguiente Frase Es Que Dios No Está Regido Por Lo Físico Dios Está Regido Dios No Está Regido Por Nada Él No Está Regido Por El Antes Por El Ahora O Por El Después Él No Está Regido Por Nada Del Tiempo Si Dios Me Llama Niño Yo 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 Puedo Seguir Pensando Que Lo Soy Físicamente Porque Dios Me Llamó Para Hacer Algo Yo Tengo Que Pensar En Madurar Muchos Amados Cristianos No Quieren Madurar Están Estancados Siguen Siendo Niños Y Sabe Generalmente Los Niños Son Fáciles De Engañar Los Niños Tienen Más Temores Que Los Adultos Los Niños Son Personas Fáciles De Llevar De Un Lado A Otro Y Engañarlas Pero También Son Fáciles De Mostrarles La Verdad Y De Creer En La Verdad Están Los Dos Extremos Pero Dios Le Dijo A Jeremías No Digas Eso Porque Si Te Estoy Llamando Ya No Eres Un Niño Repito No digas Soy Un Niño Porque A Todo Lo Que Te Envíe Irás Tú Y dirás Todo Lo Que Te Mande Todo Todo Lo Que Te Mande Escúcheme Bien Lo Que Le Voy A Decir El Profeta Más Chillón De La Biblia Es Jeremías Y Yo No Había Entendido Por Que Es El Más Chillón Para Todos Los Que No Han Leído La Historia De El Profeta Jeremías Léala O Vea La Película Hay Una Película Cristiana De La Vida De Jeremías Véala Usted Va A Decir Porque Es El Hombre Que Más Lloró Yo Pensaba Escúcheme Yo Pensaba Que Era Porque Le Había Tocado Profetizarle A Un Pueblo Bien Rebelde Bien Desobediente Que No Quería Hacerle Caso Después Yo Estudié Y Y Me Di Cuenta Que Habían Otros Profetas Que Les Tocó Peor Que A Jeremías Había Otros Profetas Que Sufrieron Más Que Jeremías Pero Entonces Porque Lloró Mucho Jeremías Porque Él No Quería Madurar Y Sabía Usted Que Siempre Cuestionaba Dios Si Si Obedeció Si Obedeció Porque La Biblia Nos Dice En Este Versículo Que Él Decidió Obedecer A Regañadientes Pero Obedeció Dios Le dijo Deja de Pensar Que eres Un Niño Físicamente Lo Eres Pero Espiritualmente No Lo Serás Porque Yo Te Envío Y Vas A Poner Mis Palabras En Tu Boca No Importa Si eres Un Niño No Importa Si eres Un Adolescente No Importa Cuán Inmaduro Sea Usted En La Vida No Importa Cuántas Desgracias Haya Tenido Usted En Su Pasado No Importa Si Lo Violaron No Importa Si Lo Abusaron No Importa Si Va Ser Matrimonio No Importa Eso Lo Que Importa Es Que Madures Y Lo Que Importa Es Que Comiences A Entresacar Lo Vil Lo Despreciable Y Te Conviertas Y Digas Cosas Con Tu Boca Que Proceden De Dios Así Es Como La Vida Vida Jeremías Cambio Se Lo Voy A Poner Para Que Se De Cuenta Cuán Importante Es La Manera De Hablar Y Que Depende De La Inmadurez Que Tenemos En La Vida Y La Manera Que Hablamos Es De Lo Que Piensas Termino De Leer Esta Parte Mire Lo Que Dice Aquí Repito 1 7 Jeremías 1 7 Y Me Dijo Jehová No Digas Soy Un Niño Basta Si Lo Eres Físicamente Pero Yo Te Envío Porque A Todo Lo Que Te Envíe Irás Tú Y Dirás Todo Lo Que Te Mande Versículo 1 8 Y Cómo Sabemos Que Era Un Niño Porque Hasta El Señor Mismo Le Dice No Temas Basta Con Tus Temores No Temas Delante De Ellos Del Pueblo A Quien Iba Profetizar Porque Contigo Estoy Para Librarte Dice Jehová En otras Palabras Ten Fe En Mí Lo Contrario A la Fe Es El Temor Quienes Son Los Que Los Que No Tienen Fe Los Que Más Temores Tienen Cuando Bajas Del Autobús Cuando Bajas Del Microbús Tú Vienes De Tu Trabajo No Vienes De Un Bar No Vienes De Una Cantina Tú Te Bajas Del Autobus Y Vas Hacia Tu Casa Y Sabes Que En Esa Colonia Hay Muchos Delitos Muchos Asaltos Pero Tú No Vienes Del Bar Tú No Vienes Del Antro Tú Vienes De Trabajar Y No Te Quedó De Otra Porque Saliste Tarde Si Tú Tuvieras Fe Tú Bajarías Del Autobús Padre Los Ángeles Del Señor Acampan Alrededor De Los Que Le Temen Y Los Defienden Así Que Yo No Te Veo No Veo A Mis Guaruras No Veo A Mis Ángeles Pero Creo Que Están Aquí Porque Así Es La Fe No Necesitamos Verlo Ni Tocarlo La Fe Es Que Aquí Van Si Tu Palabra Dice Que Los Ángeles Acampan Alrededor De Mi Entonces Yo Lo Creo Señor Gracias Porque Voy Armado Ahí Va Usted Y Cuando Va Atravesar La Calle La Primera Ya Ve Por Ahí Unos Maleantes No Señor Yo Voy Con Ángeles Eso Es Fe Y Lo Contrario A La Fe Es El Temor Tú Bajas Del Autobús Y Vas Temblando Y Por Qué Porque No Tienes Fe De Lo Que Dice La Biblia En El Salmo 34 Que Los Ángeles Del Señor Están En Aquellos Que Temen Y Respetan A Dios Tú Lo Respetas No Tú Tú Lo Amas Y Lo Respetas Si Si Pastor Entonces Llevas Ángeles Ellos Te Van Cuidando Por Lo Tanto Si Tú Tienes Fe No Deberías De Tener Temor Esa 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 Realidad Cómo Sabes Que Estás Perdiendo La Fe Cuando Se Te Regresan Todos Tus Temores Y El Diablo Es Un Mentiroso El Diablo Es Un Engañador El Diablo A veces Nos Enfoca Que Veamos Que Él Es Más Grande Que Dios Pero Él Es Una Criatura Él No Es Un Dios Él Es Una Criatura Que Se Que Se Vale De Su Reino Para Hacerse Ver Grande O Gigante Es Otra Cosa Para Los Que No Saben Cómo Es Que El Diablo Supo Que Aquel Joven Estaba Fornicando Con Su Novia Si El Diablo No Es Omnisciente Este Es Un Paréntesis Cómo Supo El Diablo Que Estabas Robando En Tu Trabajo Si El Diablo No Es Omnisciente Él Está En China En Japón Y Para Ir A México Tiene Que Tomar Tiempo Porque Él Tiene Un Ejército Y Él Ha Asignado Demonios En La Vida De Todos Los Cristianos Para Vigilarlos Hasta Les Graba Sus Videos Les Graba Conversaciones Si Eso Es Real Hay Demonios Que Se Llaman Scanners Hay Demonios Que Se Llaman Demonios Que Graban Demonios Que Observan Demonios Que Incluso Se Meten Hasta En El Aparato De Medición De Los Análisis Clínicos Para Que Cuando Tú Vayas Al Análisis Clínico Te Digan Que Tienes Cáncer Cuando No Tienes Cáncer Los Demonios Trabajan En La Vida De Una Persona Para Hacerle Ver Que Satanás Es Grande Poderoso Pero No Son Más Que Los Ayudantes Del Diablo Pero La La Gente Cree Que El Diablo Es Más Grande Que Dios Que Satanás Tiene El Mismo Poder de Dios Y Él Es Una Criatura El Ángel Caído Lucifer Es Una Criatura Luzbel Es Una Criatura Entonces Con Fe Yo Evado El Temor Pero Tengo Que Creerlo Tengo Que Madurar Póngame Atención Aquí Dice No temas Delante De Ellos Porque Contigo Estoy Para Librarte Dice Jehová Versículo Nueve Y Extendió Jehová Su Mano Y Tocó Y Tocó Que Dice Mi Boca Déjamelo Allí Tantito Porque Porque Dado Que Jeremías Era Un Niño Y No Entendía Que Dios Lo Estaba Llamando Y Él Mismo Lo Estaba Enviando Y Que No Debería De Tener Temor Y Debería De Madurar El Error Más Grande Que Cometería Jeremías Era No Manejar Bien Su Boca Por Eso Es Que Extendió Jehová Su Mano Y Él Mismo Tocó Su Boca Y Me Dijo Jehová Aquí He Puesto Mis Palabras En Tu Boca Y Ese Es El Consejo Para Todos Puede Quitarlo En Estos Tiempos Tan Perversos En Donde Dios Nos Ha Dejado Para Estos Últimos Tiempos Para Hablar Y Testificar Porque Ese Debe Ser La Razón Dios No Te Dejó Para Que Sigas En Tus Placeres En Tus Proyectos Personales Si Pasaste Una Plandemia Y Sigues Vivo Dios Te Dejó Para Alguna Razón Espiritual Que Tenga Que Ver Con Su Reino Porque Si No Te Hubiera Llevado Para Que Te Deja Aquí Sufriendo Si Te Vas A Meter En Una Casa Y Te Vas A Espantar De Todo Lo Que Va A Venir Terremotos Pestes Y Todo Lo Que Más Está Preparado Para Venir Si Dios Sabe Que Te Vas Esconder Y Como Dice El Dicho Vas A Meter La Cola En Los Pies Pues mejor Te Lleva Pero no No te Llevó Te Dejó Vivo Con Un Propósito Pero Tenemos Que Aprender Primeramente A Cambiar Nuestra Manera De Hablar Porque Todo Lo Que Pensamos Es Lo Mismo Que Hablamos Y Las Palabras Determinan La Vida De Una Persona Su Destino Incluso Así Que Lo Primero Que Dios Le Dijo A Jeremías Quítate La Mentalidad No Eres Niño Madura Yo Te Llamo No Importa Si Tienes 16 Años Segundo No Temas No Temas Porque Yo Estoy Contigo No Desmayes Porque Yo Soy Tu Dios Y Tercero Voy A Poner Algo En Tu Boca Porque Quiero Que Cambies Tu Manera De Hablar Si Así Como Estás Pensando Vas Hablar Todo Te Va Salir Mal Y Efectivamente Ese es el profeta Que más lloro Pero no lloro Porque realmente El pueblo hubiera sido Muy rebelde Lloro porque Él no quería Madurar Y no quería Dejar De cambiar Su Manera De Hablar Cambie Su Manera De Hablar Primero Cambiando Su Manera De Pensar Mire Lo que Dijo El Señor Dice Y Extendió Repito Otra Vez Y Extendió Jehová Su Mano Y Tocó Mi Boca Y Me Dijo Jehová He Aquí He Puesto Mis Palabras Que tenemos Que Hablar Las Palabras De Quien De Dios Por eso Hay que Leer La Biblia Así Se Fortalece Mi Fe Y Tengo De Que Hablar Dice Pondré He Puesto Mis Palabras En Tu Boca Versículo 1 10 Mira Que te He Puesto En Este Día Sobre Naciones Sobre Reinos Para Arrancar Y Para Destruir Para Arruinar Y Para Derribar Para Edificar Y Para Plantar Si Vas Usar Tu Boca Para Cosas Negativas Usala Para Arrancar Para Derribar Y Para Destruir Las Obras Del Diablo Si No Cállate La Boca Si Vas Usar Tu Bocota Para Decir Cosas Negativas Porque Eso Es Que Estás Pensando Usalas Para Desarraigar Para Pudrir Para Secar Las Obras Del Diablo A Todos Los Que Sufren Con La Lengua A Todos Los Que Dicen Groserías Por Que No Maldice Las Obras Del Diablo Tienes Ganas De Decir Groserías Maldice Las Obras Del Diablo Vas Orar Por Una Persona Con Cáncer Maldice Las Células Cancerosas Maldícelas Desde La Raíz Vas A Decir Cosas Que No Son Correctas Y Son Altisonantes Que Sea Por Destruir Las Obras Del Diablo Que Sean Para Arrancar Para Derribar Y Para Destruir Las Obras Del Diablo Concluyo Escúcheme Cómo Sabemos Que Este Profeta Sufrió Mucho Y Lloró Mucho Porque Su Manera De Pensar No Era La Correcta Vayamos A Al Capítulo 15 Jeremías Capítulo 15 Versículo 15 Usted Ha Leído Quizá Ese Capítulo Pero Póngamelo Póngamelo En la Versión Dios Habla Hoy Después En la Nueva Internacional Con Ponga Mucha Atención De Lo Que Le Voy A Decir No Puedes Seguir Teniendo Una Mentalidad Negativa Porque Tú Tienes Esperanza Tú Tienes Fe Y Mantén El Amor Que Dios Te Ha Dado Y Si Tú Sabes Que No Lo Tienes Lo Puedes Tener Cuando Pasas Tiempo Con Él El Amor De Dios Es El Primer Fruto Del Espíritu Santo Y No Se Puede Tener Si No Pasamos Tiempo Con Dios Póngame Mucha Atención Juan Jeremías 15 15 Versión Dios Habla Hoy Jeremías 15 15 Versión Dios Habla Hoy Mire Lo Que Dice Porque Muchos Han Leído La Reina Valera Pero No Lo Han Entendido Bien Porque Sufría Mucho Este Profeta Si Él Quería Ser La Boca De Dios Porque Lloro Mucho Porque Le Tocó Un Pueblo Bien Difícil Aunque No Lo Era Él Lo Hizo Difícil Póngame Jeremías 15 15 Póngame Atención Un Día El Señor Cansado De Las Quejas De Jeremías Cansado De Que Jeremías Se Sentía Menos Y De Que Nadie Le Ponía Atención A Las Palabras Cansado Dios Un Día Jeremías Empezó A Dialogar Con Dios Y Que Pasó Señor Tú Que Lo Sabes Todo Acuérdate De Mí Y Ven En Mi Ayuda Toma Venganza De Los Que Me Persiguen Decía Jeremías No Seas Con Ellos Tan Paciente Que Me Dejes Morir A Mí Mira Que Que Por Ti Soporto Insultos Vea La Manera De Hablar Esa Era Su Mentalidad Parece Que Sufría Mucho Y Dios Lo Había Llamado Siguiente Versículo 16 Y Que Más Dijo Que Más Dijo Jeremías Cuando Me Hablabas Yo Devoraba Tus Palabras Ellas Eran La Dicha Óigame Ellas Eran La Dicha Y La Alegría De Mi Corazón Porque Antes De Que Jeremías Abriera La Boca Escuchaba Dios Y Dios Le Decía Lo Que Tenía Que Decir Por Eso Es Que Cuando Se Escucha La Voz De Dios Eso Te Alegra Eso Te Hace Sentir Feliz Así Que Jeremías Decía Mi Alegría Venía Al Corazón Porque Yo Te Pertenezco Señor Y Dios Todopoderoso Parece Que De repente Tenía Chispazos De Decir Cosas Buenas Versículo 17 Jeremías 15 17 Dice Yo He Evitado Juntarme Con Te 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 Apoderaste De Mi He Llevado Una Vida Solitaria Óigame Una Mentalidad De Derrota He Llevado Una Mentalidad Solitaria Una Vida Solitaria Pues Me Llenaste De Tu Ira Mire Cómo Habla Este Hombre Y Es Profeta Versículo 18 Jeremías 15 18 ¿Por qué Mi Dolor Nunca Termina? Decía Jeremías ¿Por qué Mi Dolor Nunca Termina? Él lloro Mucho Pero Le Repito No Porque Realmente Tuviera Mucho Que Llorar Él No Cambiaba Su Manera De Pensar Y Dijo ¿Por qué Mi Rebelde A toda Curación Para Los que Están Enfermos Y No Se Sanan Y Siempre Están Diciendo No Me Sanaré No Mamá No Me Lleves Esos Lugares No Funciona La Otra Vez Fuimos Y No Pasó Nada Te Has Vuelto Para Mí Como El Agua Engañosa De Un Espejismo Óigame El Profeta Jeremías Quejándose Adolorido Y Solitario Versículo 19 Jeremías 15 19 Entonces El Señor Me Respondió Y Esto va Para Todos Los Que Los Que Piensan Mal Y Hablan Mal Los Que Tienen Una Mentalidad Negativa Y No Positiva Entonces El Señor Me Respondió Si Regresas A Mí Volveré A Recibirte Jeremías Pensaba Que Él Iba A Tener Conmiseración No Dios Le Dijo La Verdad Si Regresas A Mí Volveré A Recibirte Y Podrás Servirme Si Evitas El Hablar Por Hablar Y Dices Solo Cosas Que Valgan La Pena Tú Serás Quien Hable De Mi Parte Son Ellos Quienes Deben Volverse A Ti Y No Tú Quien Debe Volverse A Ellos Póngame La Versión Internacional Ese Mismo Versículo 15 19 Aquí Queda Bien Claro Dios Regañó A Jeremías Con Mucho Amor Pero Lo Regañó Nueva Vención Internacional Por Eso Así Dice El Señor Que Le Respondió El Señor A Jeremías Si Te Arrepientes Yo Te Restauraré Y Podrá Servirme Ya Ve Porque Lloraba Mucho Jeremías A pesar De Que Dios Le Ponía Palabras Él Terminaba Dando De Lo Suyo Y Terminaba Deprimido Regresemos Si Te Arrepientes Porque Arrepentimiento Es Cambio De Manera De Pensar Si Te Arrepientes Yo Te Restauraré Al Ministerio Que Yo Te Llamé Y Podrá Servirme Si Evitas Hablar En Vano Y Hablas Lo Que En Verdad Vale Tú Serás Mi Portavoz Que Ellos Se Vuelvan Hacia Ti Pero Tú No Te Vuelvas Hacia Ellos Y La Versión Reina Valera Póngamelo Y Ahorita Muchos Van A Decir Ah Eso Lo Que Yo Leía Pero No Lo Entendía Dios Está Regañando Jeremías El Profeta Que Más Lloró Lloró Por Su Manera De Hablar Lloró Porque Siempre Estaba Deprimido Siempre Se Sentía Solo No Estaba Madurando Reina Valera Jeremías 15 19 Por Tanto Así Dijo Jehová Cambia Tu Manera De Pensar Jeremías Yo Te Restauraré Y Volverás A Mi Ministerio Delante De Mí Estarás Serás Otra Vez Mi Profeta Y Si Entresacar Es Si Entresacar Es Lo Precioso En Medio De Las Cosas Viles Si Empezar A Hablar Cosas De Dios Si Empezar A Confesar Cosas De Dios Y Lo Que Está Escrito En La Palabra En Lugar De Decir Lo Que Piensas Tú De Acuerdo A Lo Que Miran Tus Ojos Dice Aquí Serás Como Mi Boca Serás Mi Portavoz Serás Mi Profeta Conviértanse Ellos A Ti Yo Te He Puesto Un Ministerio Y Te He Enviado A Ellos Todo Lo Que Yo Te Diga Les Vas A Decir Y Ellos Se Van A Convertir A Ti No Tú Tú No Tienes Que Convertirte A Ellos Ellos Están Están Mal Tú Estás Bien Con Las Cosas Que Yo Te He Dicho Pero Cambia Tu Manera De Hablar Y Cómo Cambia La Manera De Hablar Cuando Cambia La Manera De Pensar Póngase De Pie Por Favor Mis Amados La Boca Tiene La Lengua Y La Lengua Habla Ningún Ser Humano Ha Podido Domar La Lengua Si Alguien Está Domando Su Lengua Es Porque Ya Maduró Santiago Capítulo 3 Así Paradito Santiago Capítulo 3 Mis Amados La Gente Inmadura Es La Que Peor Habla Cómo Sabemos Que Eres Inmaduro Inmadura Por Tu Manera De Hablar Si Tus Palabras Son Negativas Y Negativas Y Negativas Escúcheme Hay Una Doctrina Que Es Confesión Positiva Y Si Es Correcta La Doctrina La Predicó Mucho Y La Enseñó Mucho Kenneth Hagen El Padre De La Fe Moderna Yo He Aprendido Mucho De Kenneth Hagen Mucho Ya Está Muerto Pero Quiero Que Sepa Esto Si Yo Tengo Un Problema No Voy A Ser Hipócrita Y Voy A Decir Cómo Está Hermano Cómo Está Cuando Usted Casi Se Está Quebrando La Espalda En Victoria En Victoria En Victoria Hermano En Victoria No Yo No Hablo De Eso Porque Si Te Estás Quebrando Pues Gloria A Dios Pero En Lugar De Decir Este Hermano Casi Me Muero Ya Yo Mire Véame Casi Me Muero No 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 Digas Eso Si Te Está Doliendo Reconoce Que Te Está Doliendo Es Que Pastor Usted Está Diciendo Que No Debemos Hablar Negativamente No Yo No Dije Eso Yo Dije Hermano Ya No Puedo Más Ya Le Dije A Mis Hijos Que Me Preparen Todo Porque Este Viejo Se Les Va Esta Vieja Vive Sus Últimos Días Esta Vieja Se Muere Cambia Tu Manera De Hablar Mujer Puedes Decir Hermano Gloria a Dios Si Me Cada Vez Que Me Duele Clamó A Jesús Y Sé Que Me Está Sanando Que Diferente No Que Diferente Hermano Que Bueno Que Lo Veo Por Favor Dígale Mis Higos Que Este Viejito Se Les Va Que Este Viejito No Aguanta Más Este Año Con Razón Lloras Y Lloras Con Razón Tienes Más Lágrimas De Las Que De Tener Una Señal De Madurez Es Que Tú Dominas Tu Lengua Y Déjeme Decirle Que Las Noticias Dicen Que Ningún Ser Humano Puede Domar Su Lengua Solo El Espíritu Santo Por Eso Es Importante Que La Gente Reciba El Espíritu Santo Como Dice Pentecostés Santiago Capítulo 3 Dice La Escritura En El Capítulo 3 Santiago Capítulo 3 Dice La Escritura Versículo 3 1 Hermanos Míos No os Hagáis Maestros Muchos De Vosotros Sabiendo Que Recibiremos Mayor Condenación 3 2 Porque Todos Ofendemos Muchas Veces Si Alguno No Ofende En Palabra Este Es Varón Que Dice Perfecto No Quiere Decir Que No Tenga Defectos Aquí Perfecto Quiere Decir Maduro Maduro Si Alguno No Ofende En Palabra Este Es Varón Perfecto Capaz También De Refrenar Todo El Cuerpo Óigame El Que Domina Su Lengua Puede Dominar Todo Su Cuerpo Hasta Donde Me Llevan Las Palabras Ahora Entiendes El Grado De Poder Que Tienen Tus Palabras Tus Palabras Negativas Llevan A Un Cuerpo Negativo Repito Si Alguno No Ofende En Palabra Póngamelo Por favor Santiago 3 2 Si Alguno No Ofende En Palabra Este Es Varón Perfecto Póngame La Versión Católica Dios Habla Hoy Versión Dios Habla Hoy Para Que Usted Le Quede Más Claro Todos Cometemos Muchos Errores Ahora Bien Si Alguien No Comete Ningún Error En Lo Que Dice Es Un Hombre Perfecto Capaz También De Controlar Todo Su Cuerpo Quiere Decir Que Mis Palabras Determinan Lo Que Le Pasa A Mi Cuerpo Todo Lo Que Sale De Tu Boca Tiene Que Ser Filtrado Por La Palabra De Dios Todo Lo Que Sale De Tu Boca Tiene Que Ser Cambiado Por Tu Manera De Pensar Es Cierto Tenemos Muchos Problemas Van A Venir Peores Pero Tenemos Que Hablar Lo Positivo De La Biblia Tenemos Que Tener Palabra De Dios No Solo Lo Que Miras En El Youtube No Solo Lo Que Miras En Instagram No Solo Lo Que Te Dice Por Ahí El Negativo El Pesimista Tenemos Que Aprender A Decir Cosas De Dios Palabras De Dios Tienes Que Aprender A Guardar Tu Boca Porque Si Dominas Tu Boca Dominas Todo Tu Cuerpo Si Hablas Lo Correcto Tendrás Lo Correcto En La Vida Si Hablas Lo Incorrecto Tendrás Lo Incorrecto Por Eso Dice Aquí Aquí Póngame La Versión Dios Habla Hoy 3 3 Santiago 3 3 Aquí Cuando Ponemos Freno En La Boca A Los Caballos Para Que Nos Obedezcan Controlamos Todo Su Cuerpo Usted Le Pone Un Freno Al Caballo Eso Se Llama Cabestro Y El Pobre Caballito Cuando Siente Dolor En La Lengua Se Frena Dice Santiago Versículo 4 3 4 Y Fíjense También En Los Barcos Aunque Son Tan Grandes Y Los Vientos Que Los Empujan Son Fuertes Los Pilotos Con Un Pequeño Timón Los Guían Por Donde Quieren Versículo 3 5 Santiago 3 5 Lo Mismo Pasa Con La Lengua Es Una Parte Muy Pequeña Del Cuerpo Pero Es Capaz De Grandes Cosas Que Bosque Tan Grande Puede Quemarse Por Causa De Un Pequeño Fuego Que Que Es La Lengua Y Regresemos A Primera De Corintios 13 Por Favor Primera De Corintios 13 Ahorita Voy A Hacer Un Llamado Usted Va A Ser Honesto Con Dios Si Usted Es Una Persona Negativa Pesimista Si Usted Es Una Persona Que Perdió La Esperanza Y Hasta Querido Suicidarse Usted Va Pasar Al Frente Primera De Corintios Capítulo 13 Primera De Corintios 13 11 Primera De Corintios 13 11 Dice Cuando Yo Era Niño Está Hablando Pablo Primera De Corintios 13 11 Reina Valera Cuando Yo Era Niño Hablaba Como Niño Pensaba Como Niño Juzgaba Como Niño Mas Cuando Ya Fui Hombre Ya Fui Hombre Maduro Deje Lo Que Era De Niño Deje Lo Que Era De Niño Cuando Alguien Madura Decide Dejar De Ser Niño Madurar No Tiene Nada Que Ver Con La Edad Ni Cuantos Años Tengas Madurar Tiene Que Ver Con Tu Decisión Mientras Siga Siendo Negativo Y No Controles Tu Lengua Eres Un Inmaduro Pero De Ti Depende Es Una Decisión Mas Cuando Deje Mas Cuando Ya Fui Hombre Deje Lo Que Era De Niño Ahora Vemos Por Espejo Oscuramente Mas Entonces Veremos Cara A Cara Ahora Conozco En Parte Pero Entonces Conoceré Como Fui Conocido Y Ahora Permanece En La Fe La Esperanza Y El Amor Estos Tres Pero El Mayor De Ellos Es El Amor Nuestras Palabras Tienen Que Ser Palabras De Fe Palabras De Esperanza Y Palabras Llenas De Amor Si Alguien No Tiene Eso Es Porque Necesita Madurar Y Voy A Retar A Todo Aquel Que Hoy Decida Porque No Es Cuestión De Edad No Es Cuestión De Años Es Cuestión De Decisión Voy A Retar A Todo Aquel Que Decida Madurar Y Pueda Pasar Al Frente Porque Basta Basta De Ser Niños Mientras No Decidas Madurar Está El Sufrimiento Está El Dolor Está La Angustia Si Dios Te Manda Decir Palabras De Él Dilas Por Eso Es Importante Leer La Biblia Mientras No Cambies El Vocabulario Por Palabras De Dios Tu Situación Va Seguir Igual Porque Son Tus Palabras Las Que Están Determinando Quien Eres Que Eres Estás Enfermo Pregúntate Si No Es Por Lo Que Hablas Pregúntate Le Pongo Un Ejemplo Escúcheme Yo Fui Gordito De Niño Muy Gordito Demasiado Gordito Todavía Tengo Algunas Marcas De Mi Gordura Pero Sabe Yo Crecí Gracias Al Señor Por El Ejercicio Gracias Por La Paz De Dios A Mi Vida Pero Todavía No Se Me Quitaba Mi Manera De Hablar Cuando Yo Comía Algo Siempre Estaba Pensando Ay Esto Engorda No No Ya No Me Traigas Más Me Poner Más Marrano No Ya No Así Eran Mis Palabras Me Voy a Poner Pero Bien Pelotas No 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 Y si Había Comida Que No Debía Comer Pero 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 Por Manera De Hablar A Cada Rato Subía Bajaba Subía Bajaba Porque Siempre 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 Mi Vocabulario Era Ay Me Veo Bien Gordo Bien Cerdo Ya No Voy A Comer Esta No Voy A Comer Ni Mañana Voy A Hacer Ayuno Algunos Hacen Ayuno Por Eso Ay Ya No No Estoy Marrano Y Cada Palabra Que Salía De Mi Boca Actuaba Porque Bajaba Subía Bajaba Subía Desde Que Deje Decir Esas Palabras Me Mantenido En Un Peso Subido Ni Bajado Subo Un Poquito Bajo Pero Ya No Me Preocupo Porque Cada Vez Que Abría Mi Boca Para Decir Algo Yo Mismo Me Enlazaba Pero Primero Me Arrepentí Primero Cambié Mi Manera De Hablar Porque Si Tú Arrepientes Como Jeremías Dios Le Dijo A Jeremías Arrepiéntete Y Volveré A Restaurarte Arrepiéntete Había Una Mujer Que Tenía Pura Cosa Negativa Con Relación Al Dinero Hay Pastores Que No Tengo Dinero Hay Pastores Que No Tengo Trabajo Hay Pastores Que La Verdad Es Que Llevo Tres Meses Tocando Puertas Y No Se Me Abren Ya Soy Vieja Ya Era su Manera De Hablar Pero Primero Tenía Que Arrepentirse Porque Arrepentimiento Es Cambio De Manera De Pensar Vamos Cierra Tus Ojos Vamos Cierra Tus Ojos Si Tú Eres Una Persona Negativa Que Perdió La Esperanza Eres Una Persona Que No Tiene Fe Has Dejado De Creer En Dios Y En La Gente Quizá Porque Te Han Ofendido Si Eres Una Persona Que Ha Estado Batallando Con Su Manera De Hablar Porque Siempre Dices Cosas Negativas Porque Así Te Ha Mostrado El Mundo Que Todo Ha Sido Negativismo En Tu Vida Quiero Que Te Arrepientas Por Favor Cierra Tus Ojos Y Dile A Jesús Perdóname Precioso Espíritu De Dios Trae Convicción De Pecado Los Que Me Están Mirando Por Internet Vamos Métete A Tu Cuarto Secreto Y Humíllate Delante De Dios Precioso Espíritu De Dios Trae Convicción De Pecado Trae Convicción De Pecado Porque Si No Hay Un Arrepentimiento Nunca Nunca Hablarás Cosas Diferentes Primero Tienes Que Estar Arrepentido Es Decir Tienes Que Saber Que Lo Que Has Vivido Ha Sido Así Malo Por Tu Manera De Hablar Vamos Abra La Boca Con El Corazón Se Cree Con La Boca Se Confiesa Para La Salvación Vamos Abra La Boca Si Eres Negativo Si Eres Pesimista Si Eres Rencoroso Si Estás Amargado Si Solo Cuando Abres La Boca Es Para Ver Cosas Malas Para Ti No Hay Esperanza Todo Lo Ves Mal Todo Lo Ves Negro Perdiste La Fe En El Señor Tampoco Crees En La Gente Vamos Arrepiéntete Por Favor Un Cristiano No Puede Ser Así Un Cristiano Tiene Que Mantener La Fe La Esperanza Y El Amor Vamos Si Alguien Te Ha Fallado Si Alguien Te Ha Herido Si Alguien Te Ha Lastimado Vamos Decide Perdonar Sé Que Muchos No Piensan Positivamente Porque Cada Vez Que Han Pensado Así Les Va Mal Y Dicen Para Que Mejor Ni Pienso Positivamente Porque Siempre Que He Pensado Que Me Me Va Ir Me 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 Va Peor Es Porque El Diablo Ya Te Mirió Y Sabe Que De Esa Manera Está Haciendo Que Pierdas La Esperanza Y Cuando Alguien Pierde La Esperanza Muchos De Ellos Se Suicidan Si Eres Una Persona Que Ha Perdido La Esperanza Vamos Quiero Que Le Pidas Perdón A Dios Dile Señor Perdóname He De De Creer Que El Futuro Será Mejor Que Mi Presente Las Circunstancias Han Sido Tan Pesadas Tan Difíciles Que He Dejado De Pensar Que Mi Futuro Será Mejor Que Mi Presente He Perdido La Esperanza Me Ha ido Tan Mal En Los Últimos Años Que A veces Creo Que No Hay Futuro Para Mi Jesús Perdóname Yo Me Arrepiento De De Mi Manera De Pensar He Perdido La Esperanza Señor He Perdido La Fe Si has Perdido La Fe Porque No Ha Venido Dios Porque No Te Ha Respondido Porque Dices Es Que Yo Le Pedí Y No Me Respondió Perdiste La Fe No No Escúchame Dios Quiere Que Formes La Paciencia Para Tener Una Promesa Tienes Que Ser Una Persona De Fe Y Una Persona Con Paciencia Quizá Dios No Te Ha Respondido Porque Está Formando La Paciencia Dios Está Formando La Paciencia No Es Que No Te Escuche Él Te Escucha Pero Él Sabe Que Si Te Da Todo De Rápido Tú No Serás Paciente Y Es Necesario Que Tengamos Paciencia Para Que Habiendo Hecho La Voluntad De Dios Obtengamos La Promesa Así Es Que Vamos Quiero Que Te Arrepientas Dile Señor Yo He Sido Una Persona Negativa Pesimista Me Ha Hido Mal En La Vida Señor Me Ha Hido Mal En La Vida Esa Ha Sido Mi Manera De Pensar Yo He Pensado En Lo Malo En Lo Negro Yo He Pensado En Todo Lo Que Puede Pasar De Mal En Lugar De Las Cosas Buenas Tengo Hasta Miedo De Pensar En Cosas Buenas Jesús Yo Me Arrepiento Te Pido Perdón Perdónanos Señor Jesús Porque Nuestra Manera De Pensar Ha Determinado Nuestra Manera De Hablar Perdón Perdónanos Jesús Perdónanos Ahora Si usted Le ha ido mal Desde niño Si usted ha sufrido Mucho Desde niño Y todo lo ve mal Negativo Yo quiero Que en esta hora Si usted Recuerda A las personas Que le han Hecho mal Que le han Herido Quizá es su Padre Quizá es su Madre Vamos Si no las ha Perdonado Este es el Momento De Perdonarlas Acuérdese Que cuando le Iba mal Es porque Usted no Estaba Con Jesús Pero Hoy Está Con Jesús Son Tiempos Diferentes Ya no Está Solo Y va A aprender A hablar Las Palabras Del Señor No las Palabras Del Mundo No las Palabras Que siempre Has dicho Porque Te ha Ido Mal Vamos En este Momento Quiero Que decida Perdonar Quiero Que decida Perdonar Precioso Dios Otra Atmosfera Precioso Espíritu De Dios Ven Padre Padre Hay muchos Aquí Que han sido Traicionados Hay personas Que Fueron Abandonadas Y quizá Por eso Toda La Vida Has Pensado Que La Vida Es Así Mala Cruel Yo quiero Que Abras La Boca Y Perdones A Todos Los Que Te Han Fallado Vamos Diga Los Nombres Si Si Usted Sabe El Nombre De La Persona Que Le He 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 Daño Nómbrela Y Dígale Yo No Sé Si Vives O Estás Muerto Si Sabe Que Vive Envíe La Palabra Señor Desde Niño Me Abusos Violaciones Y A veces He Pensado Que La Vida Es Así Que La Vida No Tiene Sentido He Pensado Hasta En Quitarme La Vida En Matarme Porque Así Me Ha Ido Me Ha Ido Mal Y A veces Digo Si Si Realmente Dios Existe A veces Me Pregunto Si Si Él Es Real Porque No Veo No Veo Sus Respuestas Señor Dios He Intentado Suicidarme He Intentado Quitarme La Vida Me Vienen Pensamientos De Muerte De Que No Vale La Pena Seguir Viviendo Si Ese Es Tu Caso Vamos Abre La Boca Tienes Que Abrir La Boca Tienes Que Abrir La Boca No Lo Digas En Tu Mente Con El Corazón Se Cree Con La Boca Se Confiesa Para La Salvación Con La Boca Se Confiesa Para La Salvación Vamos Abra La Boca Y Dígale Al Dios Todopoderoso Que Quizá Usted Todavía No Conoce Dígale Padre Dios Mi Vida Ha Sido Difícil Muchas Lágrimas Muchas Maldiciones Muchos Dolores Muchos Abandonos Y Traiciones Y Mi Corazón Quedó Marcado De Dolor De Angustia De Tristeza De Temores Y De Amarguras Señor Jesús Yo Decido Perdonar A Todas Aquellas Personas Que Me Han Lastimado Que Me Han Herido Por Amor A Ti Señor Jesús Por Amor A Ti Decido Perdonarlas Y Renuncio Al Odio Al Rencor Al Resentimiento A La Amargura Renuncio A Creer Que Mi Futuro No Será Mejor Que Mi Presente Renuncio Renuncio A la Falta De Esperanza A La Derrota Al Fracaso Al Pesimismo Al Desánimo Al Doble Ánimo Renuncio En el Nombre De Jesús Al Engaño De Satanás A La Mentira De Satanás De Que No Merezco Ser Pleno Feliz Y Gozoso Renuncio A Toda Mentira Del Diablo Que Me Hace Creer Que No Hay Un Mejor Futuro Que No Hay Mejor Final Para Mi Vida Yo Renuncio A Toda Manera De Pensar Negativa Pesimista Sarcástica Y Sin Esperanza Y Anuncio Que Pido A Mi Señor Jesús Que Llene Mi Boca De Sus Palabras Señor Jesucristo Enséñame Tu Palabra Quiero Hablar Tu Palabra Quiero Confesar Tu Palabra Quiero Que Mi Fe Se Fortalezca Quiero Que Mi Esperanza Permanezca Y Quiero Tu Amor Señor Quiero Volver A Creer En El Amor Vamos Levanta Las Manos Precioso Espíritu De Dios Aquí Hay Hombres Y Mujeres Lastimados Heridos Que Dejaron De Creer En El Amor En Esta Hora Señor Te Pido Que Tu Perfecto Amor Eche Fuera Todo Temor Ordeno A Todo Espíritu De Temor En El Nombre De Jesús Que Se Vaya Espíritus De Temor Nombra Tus Temores Nómbralos Nómbralos Nombra Tus Miedos Nombra Tus Temores Y Tus Miedos Todo Lo Que Piensas Que Va Pasar Y Que A Vez Pasa Porque El Diablo Ya Te Midió Pero Ya No Más Vamos Entrega Tus Temores Nombra Tus Temores Nómbralos Porque Dios Sabe Que Ya Entendiste Cuáles Son Tus Temores Y Tienes Que Nombrarlos Padre Bendito En El Nombre De Jesús Tu Pueblo Está Entregando Sus Temores Vamos Dígaselos Señor Tengo Miedo Después De La Plandemia Me Da Miedo Por Eso Ando Con El Cubrebocas Bueno Yo Entiendo A Los Que Les Acaban De Decir Que Están Enfermos Y Que Tienen Que Respirar Mejor Ok Pero Si Traes El Cubrebocas Porque Crees Que Estás Enfermo De COVID Eso Es El Temor Que Quedó Grabado En Tu Alma Si Eres Una Persona Temerosa De Que Vas A Quedar Sola Eres Una Persona Temerosa De Que Cree Que Que Va Morir Que No Va Encontrar Trabajo Que Nunca Tendrá Lo Que Necesita Que Va Quedar Solo Vamos Quiero Que Le Diga Al Señor Señor En Esta Hora Renuncio A Mis Temores Renuncio A Mis Temores Todo Espíritu De Temor En Esta Hora Ordeno Que Se Largue Ya Espíritu De Temor Te Largas Y Quiero Que Digas No Soy Un Niño Más Hoy Decido Madurar Quiero Decirle Quiero Decirle Escúcheme Bien Hay Niños De Catorce 15 Años Que Parecen Hombres De 20 30 Porque Los Golpes De La Vida Los Han Hecho Madurar Así Que No Es Cuestión De Edad Ni De Años Es Cuestión De Que Los Golpes De La Vida Nos Hacen Madurar La Madurez Es Una Decisión Físicamente Sabemos Bien Que Vamos Madurando Día A Día Pero Mentalmente La Madurez Y Espiritualmente La Decisión Hoy Decide Madurar Hoy Deja De Ser Niña Deja De Ser Niño Vamos Abre La Boca Y No Tengas Miedo Dios Te Va Enviar Y Dios Te Tiene Vivo Porque Él Va Usar Tu Vida Y Él Te Va Poner Las Palabras Que Debes De Decir Y Si Algo Malo Va A Salir De Tu Boca Va Ser Para Destruir Para Derribar Para Arruinar Las Obras Del Diablo Si Tienes Ganas De Decir Grosserías Maldice Las Obras Del Diablo Maldícelas Cuando Ves Que El Diablo Está Trabajando Cuando Ves Que Los Demonios Trabajan En Un Área De Tu Vida Maldice Las Obras De Los Demonios Si Quieres Decir Grosserías Maldice Las Obras De Los Demonios Yo No Le Aconsejo Que Lo Haga Todos Los Días Pero Si Tantas Ganas Tienes De Decir Grosserías Maldice Las Obras Del Dice Las Obras Del Diablo El Señor Te Dio Palabras Para Arrancar Para Derribar Y Para Destruir Las Obras Del Enemigo Pero Te Dio Amor Para Hablar Con Amor Y Para Pensar Positivamente Para Decir Las Palabras De Dios Así Es Que En El Nombre De Jesús Ministerio De Oige Va Salir A Orar Vamos A orar Por Todos Los Que Necesiten Ayuda Ordeno A Todo Espíritu Inmundo Que Está En Tu Mente Espíritu De Pesimismo Espíritu Inmundo De Negativismo Rompo Tu Poder Y Te Vas Fuera Respira Y Exhal Fuera Si Usted Sabe Que Es Negativo Pesimista Si Usted Sabe Que Es Una Persona Depresiva Respira Y Exhal Fuera Vamos Ministerio Vaya Fuera Fuera Ayúdelos Ayúdelos Ministerio De Oige Ayúdelos En el Nombre De Jesús Fuera En el Nombre De Jesús Fuera Pesimismo Fuera Derrotismo Fuera Fracaso Fuera Falta De Esperanza Lárgate Fuera Negativismo Enfoque Erróneo Haya Faltas Crítica Chisme Juicio Ahora Fuera Enfoque Erróneo Fuera Solo Ver lo Malo Y no Lo Bueno Y Decirlo Fuera En el Nombre De Jesús Fuera En el Nombre De Jesús Fuera Derrota Fuera Fracaso Falta De Esperanza Fuera En el Nombre De Jesús Fuera Fuera Derrota Fuera Fracaso Fuera Pesimismo Fuera Negativismo Fuera Fuera Jesús Pone Un Carbón Encendido En Tu Lengua Jesús Pone Un Carbón Enrendre En Tu En el Nombre De Jesús en el nombre de Jesús, Jesús pone su mano en tu boca, Jesús pone su mano en tu boca basta de ver lo malo, basta de ser negativos, ahora vamos mujer abre la boca para decir cosas que exalten a Dios, deja de ver todo negativamente, si las cosas se están poniendo peor pero tú tienes que tener esperanza, tienes que tener fe y tienes que mantener el amor de Dios vamos hija, recibe el amor de Dios, sé positiva en el nombre de Jesús toda obra del diablo, atamos a los gobernadores de las tinieblas de este siglo atamos a los principados y a las potestades del aire, todo espíritu inmundo que se mueve en el aire sobre los hijos de desobediencia, ahora vamos hija abandona la rebelión, abandona la rebeldía abandona la rebeldía hija, tus hijos no tienen que ser como tú fuiste, ahora es una nueva historia tú eres hija de Dios, aprende a hablar lo positivo de Dios, aprende a hablar las palabras de Dios aprende a hablar, aprende a hablar las palabras de Dios hija, vamos levanta, levanta la voz, dile Jesús entra mi vida, gobierna mi lengua, Jesús gobierna mi lengua, gobierna mi lengua, te entrego mi vida Jesús decido madurar, decido dejar de ser niña, Espíritu de Dios gobierna mi lengua, quiero madurar, quiero madurar vamos hija, vamos hija, los golpes te han hecho madurar, ahora decide madurar mentalmente y espiritualmente vamos, vamos dile Jesús decido dejar de ser niña, toma mi vida Jesús, toma mi vida toma mi vida, eso es, vamos ríndase, ríndase, eso es todo espíritu inmundo de rechazo de rechazo, fuera, 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 falta de perdón, rompo tu poder, lárgate ya, fuera en el nombre de Jesús negativismo, fracaso, derrota, fuera, 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 fuera espíritu de culpa, espíritu de condenación, espíritu inmundo, suelta su mente es tiempo de hablar hija, es tiempo de hablar lo bueno, es tiempo de hablar lo de Dios es tiempo de entresacar lo precioso de lo vil oh padre en el nombre de Jesús, fuera, fuera derrota, fuera fracaso, fuera negativismo, fuera pesimismo lárgate ya, lárgate ya negativismo vamos hija, entrega la amargura, vamos hija, entrega la amargura te han hecho mucho daño hija, ese rencor y ese resentimiento te han maltratado el corazón por eso cuando abres la boca, hablas de las cosas que te han hecho vamos hija, entrega, entrega ese dolor, entrega ese dolor, vamos, eso es entrega ese dolor hija, te han hecho mucho daño que piensas que toda la gente te hará daño y por eso no hay nada bueno en la boca, vamos entrega tu dolor entrega tu, tu pena, entrega tu pena, vamos entregale tu dolor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús basta de la negatividad, basta de lo que decían tus padres basta de lo que te dijeron tus padres de que no servías para nada, de que no valías basta, basta se pudre la palabra negativa todo lo que te dijeron tus padres que germinó se pudre en el nombre de Jesús se seca en el nombre de Jesús se marchita ya vamos hija, abra la voz vamos, abre la boca hija vamos, tienes que ser libre, no abres la boca pasas y parece que estás rezando no, aquí no es de rezos, aquí es de abrir la boca como cuando hablan dos amigos aprende a hablar con el Señor como tu amigo eso es hija, abre la boca dile papá Dios aquí estoy se va la depresión, la tristeza, la amargura fuera, el negativismo ahora en el nombre de Jesús se va fuera, fuera negativismo fuera, fuera fuera negativismo tienes que hablar las palabras de Dios tienes que hablar las palabras de Dios vamos hijo vamos, levanta las manos entrégate a Jesús entrégale tu corazón también la otra vamos hijo entrégale tu vida no eres pequeño Jesús te está llamando pequeño te está llamando joven a su camino no tienes que esperar a ser varón adulto para entregarle tu vida vamos, entrégale tu vida a Jesús entrégale tu vida a Jesús entrégasela abre tu boca hijo vamos, pide perdón a Dios por tus pecados vamos, dilo Jesús perdona mis pecados vamos, no eres joven para eso ya eres un varón eso es entrégale tu corazón a Jesús entrégale tu corazón vamos el Señor Jesús quiere oírte vamos abre la boca no lo digas en tu mente abre la boca ahora en el nombre de Jesús tu lengua se desata ahora y no digas soy niño para entregarme a Dios no digas eso porque Jesús te está llamando a esta edad hoy estás escuchando la palabra y has pasado al frente así es que y si no pasaste al frente estabas al frente y Dios me mandó a decirte yo quiero tomar tu vida entrégame tu vida joven en el nombre de Jesús vamos hija tienes que ser positiva tienes que ser positiva hija basta ya basta ya con los dolores del pasado basta ya con lo que hicieron contigo basta ya con el rechazo que te cargas hija suéltalo ya suéltalo ya decide madurar hija decide madurar vamos vamos hija vamos los golpes te hicieron madurar físicamente comenzaste a trabajar desde muy niña muchas cosas no las disfrutaste como niña pero hoy vas a decidir hija vamos eso es tuyo decide Jesús aquí estoy yo decido yo decido madurar yo decido madurar vamos hija a ti te ha ido también difícil de niña pero basta basta no es pretexto hija no es pretexto para no amar no es pretexto para no amar suficiente hija suficiente contigo se rompió la maldición y tu descendencia será una descendencia bendita que tendrá esperanza tendrá fe y tendrá amor pero tú eres la puerta hija a ti te a ti te tocó difícil vamos hija vamos con el amor vamos con el amor dile Jesús lléname de tu amor lléname de tu amor lléname de tu amor vamos hija pídeselo pídeselo oh Jesús vamos hijo deja de ser rebelde hijo basta ya basta ya basta ya no te vas a desquitar de las cosas que hicieron contigo desde niño por el abandono por el rechazo que hicieron contigo desde niño decide madurar ya ya el tiempo se agota ya hijo madura en el nombre de Jesús de Nazaret es tiempo de madurar hija entrega todos tus temores basta ya hija basta ya de tus temores basta ya yo te dejé viva porque tengo un plan y no puedo cumplirlo con tus temores vamos hija eres mi valiente eres mi valiente eres mi princesa valiente vamos oh en el nombre de Jesús padre bendito ven vamos varón rompemos el poder de la muerte rompemos el poder de la muerte rompemos el poder de la destrucción espíritu de muerte rompo tu poder quiebro tu poder muerte pudro tus obras muerte lárgate ya ahora espíritu de temor a la enfermedad rompo tu poder y te vas fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús fuera aplíquese la sangre de Jesús aplíquese la sangre de Jesús aplíquese la sangre de Jesús aplícate la sangre de Jesús hija solo nómbrala aplica la sangre de Jesús eso es aplícala aplícala está quemando la sangre de Jesús quema la sangre de Jesús quema todo espíritu inmundo Que pusieron en tu lengua Ahora se va Fuera Fuera en el nombre de Jesús Fuera Suelta su mente Suelta su mente Negativismo En el nombre de Jesús Pesimismo rompo tu poder de raíz Te vas ahora En el nombre de Jesús Fuera La sangre de Jesús se está quemando Está limpiando Toda obra del diablo sobre estas adolescentes Se está pudriendo Jesús te llamó joven vamos ríndele tu vida Levanta tus manos hija Aparte levanta tus manos Entrégale tu corazón a Jesús Dile Jesús perdona mis pecados Quiero irte hija quiero irte Jesús más vamos Dile Jesús perdona mis pecados Hoy renuncio a Satanás y a los demonios Eso es vamos hija Hazlo hoy renuncio a Satanás y a los demonios Jesús de Nazaret Perdona mis pecados Todas mis maldades Perdónala Señor Jesús Yo te abro mi corazón Yo te abro mi corazón Para que vengas a mi vida Ven a mi vida Señor Jesús Entra a mi corazón Jesús de Nazaret Guía mi vida Guía mi vida Desde esta hora Guía mi vida Toma mi corazón Desde este momento En el nombre de Jesús Creo Que tú eres mi único Señor Mi único salvador Mi único salvador Yo lo creo En el nombre de Jesús de Nazaret Padre bendito en esta hora Ven Ven con fuego Ven con fuego Ven con fuego Quemando las obras del diablo Quemando las obras de Satanás Ven con fuego Ven con fuego Todo espíritu inmundo Que está operando en tu mente Rompemos su poder Quebramos su poder Y se van Fuera Ven con amor Señor Este hombre necesita amor Ven con amor Hijo Tú has descubierto Donde falta amor ¿Sabes por qué? Porque Dios Te ha dado El ministerio Para que lo proveas Tú has detectado Donde falta amor En tu casa Y sabes por qué Eres el único Que lo ha visto Porque Dios Quiere que tú lo cubras Así es que no Justifiques tu corazón Levanta tus manos Padre ven Este hombre no tuvo amor De niño Ven sobre él Ven sobre él Ven precioso Espíritu Santo Ven sobre él Envuélvelo con tu amor Envuélvelo con tu amor Porque Él quiere amor Y Él quiere dar amor Ven precioso Dios Con tu amor Ven precioso Dios Con tu amor Ven, ven, ven Él ha sufrido Por esa falta de amor Pero aquí está padre Él va a cubrirlo En toda la casa Oh bendito Dios Te doy gracias Te doy gracias Vamos hijo Sigue adorando Él te está llenando Con amor Él te está llenando Con amor Él te está llenando Con amor Padre bendito Toda obra del diablo Se está pudriendo Todo espíritu De oscuridad Y de tinieblas Se rasga Se rompen los mantos Y los velos del diablo Vamos hija Entrégale tu corazón Y entrégale tus temores Padre bendito En el nombre de Jesús Se pudre Toda obra del diablo Todo espíritu De temor Rompo tu poder Suelta esta mujer Ya Suéltala ya Ahora Vamos hija Entrega tus temores Tú también hija Entregas tus temores No te ha ido tan bien En la vida Y has llegado a pensar Que no existe Un buen futuro Has llegado a pensar Que el futuro Será igual Que lo que vive Es el presente Y no es así Hay cosas Que te estás perdiendo Pero vamos hija Comienza a sonreír Comienza a sonreír Hija mía Ya no más lágrimas Ya no más lágrimas Ven sobre Ella Padre Ven con tu amor Ven con tu amor Ven con tu amor Ven precioso Dios Inúndala Inúndala Ella también Padre Más 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 Señor Jesús Más Más Fuera dolor Fuera dolor Fuera tristeza Fuera derrota Fuera fracaso Fuera falta De esperanza Fuera suicidio Ahora Ahora Te vas Te vas Te vas Demonio Fuera en el nombre De Jesús Suéltala ya Sufrimiento Dolor Amargura Suéltala Suéltala ya Ahora En el nombre de Jesús Eres libre Hija Eres libre Del dolor Así hija Así quiero que clames Hija Así quiero que clames Como ella Así quiero que clames Como ella Vamos 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 hermana Betty Así quiero que clames Como esa mujer Vamos Clama 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 hija Yo nunca te he visto Clamar en la casa de Dios Clama hija Clama Eso es Eso es Eso es Sigue 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 Clama a mí Dice el Señor Y yo te responderé Eso es Eso es Clama Eso es Vamos El Señor Desata tu lengua Hija Clama Eso 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 Vamos Platícale lo que te pasa Hija Platícale lo que te pasa Eso Así es Pudro la tristeza De raíz Pudro la tristeza De raíz Sobre esta sierva De Dios Pudro la tristeza Desde la raíz Todo temor Miedo Espanto Terror Fuera Eso es Eso es Clama hija Clama Clama Dile Jesús Heme aquí Jesús Heme aquí Eso 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 Fuera Tristeza Fuera Oye hija Te toca a ti Vamos Clámale a Jesús Clámale hija Clámale Eso es Eso es Eso es Señor aquí está Mi vida Eso es Eso es Clama hija Clama 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 Oh toda obra Del diablo Sobre esta mujer Se está pudriendo Todo temor Todo miedo Todo negativismo Ahora se está Ahora se está pudriendo Ahora se está pudriendo Las obras del diablo Fuera En el nombre De Jesús Fuera En el nombre De Jesús Fuera En el nombre De Jesús Fuera Fuera demonio Suelta sus entrañas Todos los traumas Todos los traumas De niña Y todos los demonios Que se aprovecharon Desde niña Ahora se están yendo Ahora se están yendo En el nombre de Jesús Ahora Todo espíritu de temor Que vino cuando eras Niña Hija Cuando te casaste Cuando sufriste Esos traumas De tu niñez Y de tu adolescencia Que abrieron puertas A los demonios Ahora demonios Que entraron Por esos traumas Fuera En el nombre De Jesús 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 Fuera Eso es Fuera Suéltala demonio Suéltala Fuera terror Fuera espanto Fuera miedo Lárgate De sus entrañas Lárgate De su mente Fuera miedo Fuera temor Fuera tristeza Fuera amargura Largo En el nombre De Jesús Fuera Eso es Eso es Clama Clama Hija Clama Jesús Hazme libre De los temores Vamos Dilo 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 Y grítalo 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 Hija Grítalo Eso es Eso es Eso es Toda obra Del diablo Se está quemando Toda obra De satanás Sobre la hermana Beatriz Se está quemando Se está pudriendo Se está secando Toda obra Del diablo Ya Desde la raíz Espíritus Inmundos Largo Al desierto Demonios Al desierto Al desierto Para siempre Demonios Al desierto Y no digas Soy niña No digas Soy una niña Espiritual Porque no lo es así Ya eres una mujer Espiritual Tú estás tomando La decisión De madurar Y el Señor Y el Señor Está dando Dominio A tu lengua El Señor Está dando Dominio A tu lengua Usted que ha estado Buscando que Dios Domine su lengua Levante las manos Usted que ha estado Buscando que Dios Domine su lengua Levante las manos Dígale Padre bendito Que tu Espíritu Santo Venga sobre mí Precioso Espíritu Santo Ven sobre mí Pon un carbón Encendido En mi lengua Pon tu mano En mi boca Y lléname Con tu Espíritu Santo Oh Jesús Ven Ven con tu Espíritu Santo Ven con tu Espíritu Santo Ven Ven con tu Espíritu Santo Y descarga tu amor Sobre Beatriz Y sobre ella Padre Oh toda obra Del diablo Se está pudriendo Todo espíritu De la brujería Y de la hechicería Que vino a su mente Se va Y ahora viene El amor de Cristo Jesús Sobre ella El poder de la muerte Se fue Y se rompió En el nombre De Jesús Vamos hija Levanta tus manos Aquellos que siempre Han deseado Tener amor Dígale Dígale Jesús Lléname con tu amor 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 Oh precioso Yo necesito Mucho amor de ti Oh Padre Oh Padre Yo necesito Mucho amor de ti Toda maldición Generacional Mazónica Toda maldición Rosacrucista Se pudre En el nombre En el nombre De Jesús Se pudre En el nombre De Jesús Se pudren Las obras Del diablo Sobre este Hombre de Dios Ahora Mazonería Mazonería Hechicería Mazonería Pum En el nombre De Jesús Se está pudriendo Toda obra Del diablo Se está pudriendo Toda obra Del diablo Se está pudriendo Toda obra Del diablo Vamos Levante las manos Padre bendito En el nombre De Jesús Toda obra Del diablo Se está pudriendo Mis hijos No tienen miedo Mis hijos No temen Solo creen Ven precioso Dios Ven precioso Dios Manifiestate Con amor Nuestras palabras Tienen que ser Palabras de Dios Y palabras De amor De Dios Palabras De amor De Dios Palabras De amor De Dios Palabras Del amor De Dios De Dios De Dios De Dios